¡Bien! ¡No le lleva a nadie! ¡Nichi! ¡Ojo! ¡Suego! ¡Adiote! ¡Ale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Oh, bueno! La verdad que Dejer, pero no se lo hició. Dejer, la verdad es que pasa que por lo decidí a... Quille. Vamos a... Se la devuelve. Se pica. Se pica. Quille. Muy bien. Quille se va, dale. Marca, eh. Y que hice la niña de botines, porque tenemos que ir a España. La vuelta. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gacho! ¡Vale! ¡Gacho! ¡Ánimo, acá! No, 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 no. Vengan allá, ¿todos bien? ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Toby, Lili, a Toby! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡No, para Nacho! ¡No, para Nacho! ¡De verdad! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Aca, boludo! ¡Está bien! ¡Vale, Ticho! ¡Vale, Ticho! ¡Nacho! ¡Eso! 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 ¡Por la orilla, uno! ¡Bien! ¡Ya, Tonya! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos, Italio! ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, los pases! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo, Juan! ¡Bien! ¡One, one! ¡Arrapalo! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Una! ¡La pala de Chico! ¡Vá, está! ¡Cállese! 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 ¡Ah, Nacho! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, ven! ¡Salimos, ven! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Mirá acá! ¡Vamos! ¡Volé, volé, volé! ¡Volé, volé! ¡Bincho! ¡Eso! ¡Bincho! 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 ¡Estoy grabando! El que saca fotos está allá. Allá. ¡Shit vamos! ¡Bincho! ¡Vamos! ¡Bien, play! ¡Excelente! ¡Fresión, fíjense! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Dale vos, dale vos! Mirate atrás con Tovid ¡Eh, eh! ¡Horé, tovidos y muchacho! ¡Que termine! ¡Deja, Tobias! ¡La vuelta ahora, eh! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Miren! ¡Dale! ¡Partido! ¡Faula! ¡Feliz, Romero! ¡Feliz, Romero! ¡Feliz, Romero! ¡Feliz! 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 ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Dale! ¡Dale! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Feliz! 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 ¡Presionemos, presionemos! ¡Mira, comenta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡Bien! ¡Vale, Leauti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No fue adentro! ¡No fue adentro del área! ¡No fue adentro del área! ¡Parada, dice, parada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Roja, jueces esos! ¡Si no era vos! ¡Ven, Lucho! ¡Ven, Lucho! ¡Ven, Lucho! ¡Ven! ¡Ven, Lucho! ¡Ven, Lucho! ¡Ven, Lucho Boja, acá a la mano! ¡No! ¡Ven y ahí porque no hay lugar porque no hay lugar para ellos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, pelota! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está solo! ¡Aquí está solo! ¡No pique! No piques, no piques. 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 No piques.